Hola, muy buenas a todos, yo soy Subli y bienvenidos a un nuevo video para el canal de compras que ya iba tocando Este es el primer video de este mes de abril, lo que corresponde a las compras de la primera quincena Y bueno, vamos a intentar hacer un poco los videos más dinámicos, en plan pim pam pum Y un poco más al grano, que me di cuenta que me enrollo demasiado Pero bueno, va en mi ADN, no puedo evitarlo Para este video he decidido poner aquí el Dangarompa 2 de PS Vita y el Decadence, la coleccionista de Switch ¿Por qué? Pues bueno, en esta quincena me ha dado por buscar algún Dangarompa de los que me faltan Que no son pocos y casi me deprimo Me han dado ganas de llorar y de dejar la vida y esas cosas Porque es imposible Eso o lo encuentras en un rastro o un despistado que lo vende por internet Muy complicado, muy complicado, muy complicado Así que bueno, más feliz que una pascua con mis dos Dangarompa Que creo que no tengo ninguno, ningún otro más Son los únicos que tengo No sé si tendré alguno más No, no, creo que solo tengo esto Pero bueno, ya está ¿Qué vamos a hacer? ¿Algún momento avanzaré en la colección? Vamos más, sin más dilatación ya a las compras Que no son muchas, la verdad, como os dije en el último vídeo Iba a limitar mis compras e iba a seleccionar bastante más lo que iba comprando O sea, no cualquier cosa me iba a valer No si me voy a ir un día de vacío por no irme de vacío a comprar algo No, eso se acabó Así que si es un juego que a mí no me llama la atención o realmente no me interesa Si me tengo que ir de vacío, me voy a ir de vacío Lo que no voy a hacer es comprar por comprar que luego me falta espacio Son juegos que cuando los estoy reordenando o reorganizando digo ¿Yo para qué quiero esto? ¿O esto yo para qué lo necesito? Si no es un género que a mí me llame la atención No es un género que a mí me guste Al final hay que gastar por gastar La enfermedad que es muy mala, la enfermedad es muy mala Así que bueno, en este vídeo tenemos un poco, un poco purri de cosas No hay mucho retro Bueno, hay algo a medias Ahora lo veréis Hay merchandising, hay un libro sorprendentemente Sí, sé leer, entre otras cosas Muchas cosas, tengo muchas cosas buenas No es merchandising pero son accesorios de juegos Bueno, no sé cómo explicarlo sin lo spoilear En este vídeo sobre todo los juegos que hay, los pocos juegos que hay Son casi todos o bien de ofertas o bien son lanzamientos He completado otro juego que ahora os enseñaré Que en su momento conseguí una parte y ahora ya lo he completado Y hay cosas curiosillas, ¿vale? Son curiosas Así que nada, sin más dilatación vamos a empezar Por ejemplo con esto de aquí Bueno, esto es un juego de Nintendo Switch De mi querida Nisamérica Es un juego que salió en su momento en PS4 Y hoy en día está imposible encontrarlo La versión para España es como los unicornios Eso nadie los ve Es imposible Ya lo digo yo Y los pocos que se ven pues están muy caros Así que bueno, Nisamérica Versión de PS4 No tuvo mucha tirada Y ahora de repente está carísimo No hay nada nuevo Todo igual que siempre Todo normal Bueno, es un juego que ha salido hace poco Creo que fue a primeros de mes Si no recuerdo mal Fue a primeros de mes He salido de lanzamiento nuevo en Nintendo Switch Y la tirada ya de por sí ha sido corta ¿Vale? Yo al menos solamente he visto La unidad que yo en su momento reservé Porque esta vez dije Mira, he perdido la de PS4 La de Switch no la voy a perder ¿Vale? Es un RPG Es un juego de RPG típico de Nisamérica No hay tampoco nada nuevo Y sin más dilatación Es este Crystar Con el logotipo este feoncio Que ha puesto Nisamérica La verdad Me gusta bastante más el de antes Quizás será porque estoy acostumbrado a verlo clásico Y ahora verlo así Es como que me chirría un poco a la vista Y nada No lo he abierto porque no tengo tiempo Tengo muchísimos juegos pendientes Estoy ahora liado con el Kirby Dándole caña Y bueno Iré poquito a poco Según vaya necesitando ¿Vale? Y este pues precio de lanzamiento No sé si salió de lanzamiento a 50€ Y bueno, los 3 de la reserva Pues 45 Así a grosso modo ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí A ver si lo puedo dejar todo en pantalla Seguimos Una oferta Flash No sé si ha sido Flash O si sigue estando Os dejaré por aquí arriba luego el pantallazo Si me acuerdo Espero que sí Es un juego de Playstation 5 Es un juego que Yo lo conozco desde que salió en Playstation 1 Que tiene varias entregas Es un juego Al menos en su momento En su versión original Era un scroll lateral Y bueno Es un juego que De repente Me enteré por un chivotazo Que había salido en oferta En game A 17€ Es un juego que Como se anunció Al menos en mi círculo Y gente que yo conozco Era bastante esperado Pero Salió por sorpresa Gratuito En Playstation Plus En uno de los meses Por lo tanto Casi todo el mundo Que lo tenía reservado Canceló su compra Así que No sé si va a ser un juego Que no va a tener Mucha tirada Debido a eso que pasó Pero bueno Es un juego que yo En Playstation 1 Si he jugado Aunque ya os digo yo No es que diera miedo Pero a mi si me daba cosilla Me daba un poco Un poco así cosilla Porque el personaje Tiene como los labios Los tiene como grabados Bueno Yo creo que ya No hay mucho más que decir ¿Vale? Es este Oddworld Soulstorm ¿Vale? La versión de PS5 En mi caso Para jugarlo Con caja metálica Aún no le he abierto Y como os digo Salió a 17€ Una oferta que hubo en game Os dejaré por aquí arriba El enlace O el pantallazo O algo Para que veáis el precio ¿Vale? No sé si seguirá en oferta Pero si a uno de vosotros Os interesa este juego No esperéis mucho Porque no sé el tiempo Que va a durar esa oferta Ni si son unidades limitadas Ni nada Ya sabéis como van estas cosas Que cuando se ve un juego Bueno A buen precio La gente se avanza Y luego Aparecen miles En Wallapop Y otras redes ¿Por qué será? Vamos a seguir sin más dilatación Directamente con un juego De Square Enix De mi saga favorita Que es Final Fantasy Ya lo tenéis que saber Todo de memoria Y yo en un vídeo Comenté que este juego Bueno Que yo creo que Creo que es recordar Que fue de un rastro Que fui a comprarlo Y estaba vacío ¿Vale? Pues he conseguido El contenido ¿Vale? Estaba tal cual Y he conseguido el disco Y los panfletitos Así que lo he completado Esto ha sido un detalle De un amigo mío Porque él Su versión No la quería para nada Y he intentado venderla Pero viendo que no se Daba mucho Por él Pues Me ha regalado El disco Y el Y el contenido Así que Ni tan más Y completo Yo lo que es este juego ¿Vale? Seguimos Con otra compra más Esta compra ha sido Totalmente inesperada Es un artículo De merchandising Es un libro Que pertenece a un juego Es un libro Que yo en su momento Le tenía al ojo echado Pero no estaba obsesionado Con él ¿Vale? Pero si de repente Cuando vi que había Una unidad disponible Cuando me he acercado A una tienda game A bichear Y lo vi en el mostrador Que justamente Bueno No sé si llevaba poco tiempo allí Pero bueno Por lo que se ve Hay bastante gente detrás de él Estaba llamando mucha gente Preguntando por él ¿Qué pasa? Que viendo todo ese hype Pues me entró a mí el canguelo Me entró a mí el miedo Me entró a mí la angustia De ¡Ay! Que lo voy a perder Que lo tengo adelante Lo voy a perder Y pues eso Lo tenía adelante Estaba disponible Y lo compré Ahora es un juego Es un juego Perdón Es un libro Que pertenece a un juego Que tiene versión de Playstation Creo que también en Xbox No estoy un seguro de eso En Steam sobre todo Que es donde yo lo conocí Y también tiene versión En Nintendo Switch Un juego Que tiene dos partes Que yo conozca menos Es de aventura Es colateral Bueno De muchas mazmorras Mucho más borreo Un mapa inmenso De volver a atrás Una y otra vez A recoger 20.000 cosas Y volver a otra punta Muchos enemigos Un juego muy entretenido Muy oscuro Con una temática muy oscura Y es este libro El libro hueco Que pertenece a Hollow Knight Este lo compré hace dos días En estos días no he parado Entre Semana Santa Trabajo Y demás No he parado Así que tampoco Lo he abierto aún Como digo Es un libro Que le tenía ganas Pero tampoco He estado obsesionado Con él Pero viendo Lo que estaba viendo Decidí no dejarlo Escapar mucho más Me costó 21 euros Creo que han sido Así que Bastante bien La verdad Seguimos con él Ya los últimos Juegos Barra Detalles Otro lanzamiento Day One De la consola Nintendo Switch Es un juego De código No tiene cartucho Que esto en mi es raro Pero en cuanto veis Que juego es Lo podéis entender Sabiendo como soy yo Es un juego De mi saga favorita Es uno de mis Juegos favoritos Uno de ellos Porque el mío Es una saga numerada Es Final Fantasy Obviamente El mío favorito Es el 10 Y el 8 Le tengo muchísimo cariño Porque fue el primero Al que yo jugué Y este es el segundo Al que yo jugué Que también Le eché muchísimas Muchísimas horas Y me encantaba Lo que era La ambientación La temática Me encantaba todo Como estaban hechos Los personajes No el carisma de ellos Porque eso Bueno Dejémoslo ahí Y bueno Es para el Nintendo Switch The Square Enix Este Final Fantasy 9 La versión descarga Que salía A 25 euros Y bueno Yo este juego Lo tengo En Steam Canjeado Lo tengo comprado En Steam Lo tengo Lo tengo En la Playstation También Y tengo ya El juego pasado Con Platinum Y etc Pero yo este Lo quería Por tenerlo En formato físico Así Sin abrirlo Para tenerlo así La colección Básicamente Lo tengo ya En varias plataformas Lo he jugado En varias plataformas Y esto es simplemente Lo que quería Por esto Y me ha costado Creo que han sido 25 euros Que era el lanzamiento O algo así ¿Vale? Menos de reserva Obviamente Pues 22 Bueno Aunque la reserva Realmente se paga Pero bueno Cosas Cosas mías Y ya por último Unas compras muy curiosas Muy random Totalmente random De rastro Esta vez que he ido a rastro He ido dos veces En la última Había un puesto Que yo nunca lo había visto antes ¿Vale? Y había muchísima gente Pero muchísima gente Rondando en ese puesto Porque había cosas Había cosas bastante raras Había cosas actuales Cosas que no eran juegos Cosas que no se suelen ver allí ¿Vale? Estaba todo orientado a videojuegos Que para un coleccionista En plan Uff Esto es Vaya Lo nunca he visto Porque encuentras de todo Te falta La caja de un Pokémon Estadion Estaba allí Te falta No sé El El Pokéwalker Del oro Hergo SoulSilver De la DS Estaba allí Ese tipo de cosas Es lo que digo yo Que había ¿Vale? Y bueno Me he llevado tres cosas Una de ellas Tiene sorpresa Que es con la que voy a empezar Que es Un merchandising De un videojuego De Playstation 4 Aunque el juego Salió al mercado Cuando estaba en Playstation 3 Es un juego De mundo abierto Que tienes totalmente Libertad Para hacer el personaje A tu antojo Dentro de unas Siete o ocho razas Lo puedes orientar A la magia A guerrero A No sé A combate A distancia A ladrón Hay muchísimas cosas ¿Vale? Es de la saga Del The Scrolls Y es Una Steelbook De este Skyrim ¿Vale? Yo en principio Pensaba que era solamente La Steelbook Pero Sorpresa para mi Cuando la abrí Estaba completo Bueno El juego De Playstation 4 Y el mapa No sé si tiene algo más Sí Bueno ahí tiene los manuales Bueno Los folletitos Y esas cosas ¿Vale? Son tres cosas ¿Vale? Las voy a agrupar Porque Al final conseguí Que iniciar el precio Por las tres ¿Vale? Esto fue lo primero Luego Estoy buscando entre Justo debajo De esta caja metálica Que nadie La estaba viendo Pero yo al cogerla La vi Y la cogí Esto sí Es solo una caja metálica Es de Nintendo Switch Es de un juego De un personaje Ultra conocido Un buque insignia El hermano de Mario En color verde Básicamente No sé si ahí sabréis Cuál es Y es esta Steelbook De Luigi Mansion ¿Vale? Está perfecta Pero perfecta 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 No tiene ningún tipo De arañazo Ni ningún tipo de daño Es súper bonita Estas cositas Si se notan En la imagen Pero al tocarlo Es como relieve Es un relieve muy finito Que no se ve mucho No se nota mucho Pero se nota el tacto ¿Vale? Que es diferente Los fantasmas solamente Y aquí delante La letra Es como No sé Como si tuviera Un poquito de espuma Así No sé Tiene un tacto diferente ¿Vale? Esto sí está vacío Obviamente No tiene nada dentro Viene solamente la Steelbook ¿Vale? En principio Eran solo las dos Steelbooks Y viene una tercera cosa Un tercer objeto Que No pasaba desapercibido Para nadie ¿Vale? Lo que pasa es que Nadie sabía realmente Lo que era Porque yo escuchaba gente Al menos los que estaban ahí En ese momento Decían Eso es falso No puede ser Porque ese juego No existe en la 3DS Eso Ese hombre está vendiendo Cosas falsas No sé qué Y era como que La gente que estaba allí No sabía muy bien lo que era Yo sí sabía muy bien lo que era ¿Vale? Antes de enseñarlo Deciros que Por las Steelbooks De Skyrim Estaban pidiendo 4 euros Por la de Luigi Estaban pidiendo 6 ¿Vale? Para que tengáis en cuenta Y esto Que en cuanto yo lo vi Y vi que la gente se Iba porque pensaba Que era una imitación Yo directamente Lo cogí Y me lo llevé ¿Vale? Es una Una caja de cartón ¿Vale? Que viva el cartón Y que vuelve al cartón Aunque no es un juego Retail como tal Bueno, ahora lo veréis Es un juego De una saga Muy conocida En la que hay Muchísimos 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 Bichos diferentes Y hay muchísimos Juegos diferentes Es de Pokémon En este caso Es una versión De 3DS Aunque este juego Original Pertenecía a la Gameboy clásica O Gameboy Color Creo que era de la Color Si no recuerdo mal Sin más dilatación Es este Pokémon Plata Que esto está perfecto Pero perfecto 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 He mirado dentro Sigue estando el código ¿Vale? Y sin rascar O sea, sin utilizar Bueno Se escucha, ¿no? ¡Ay! Se ha quedado atascado Bueno, se escucha Está el código dentro Está perfectísimo No tiene ningún tipo de daño Esto está impolutísimo Y claro La gente decía Que esto era una falsificación Porque claro Este juego no salió en 3DS Era antiguo El color se veía muy brillante Claro Lo que no sabía Es que salió Por lo que se ve Que salió una versión Con los códigos Solamente de rascar Para Si fuera 3DS Porque salió En la época de 3DS Pero para descargar Los códigos en la consola Y descargar Los juegos clásicos Eso ellos no lo sabían Por lo que se ve Vaya Y yo en cuanto lo vi Lo cogí Y le dije Que me hiciera Elote Por las tres cosas ¿Vale? Por esto está pidiendo 10 euros ¿Vale? Pues 10 4 Y 6 Son 20 Pues me lo llevé Todo Por 12 euros Eso es triunfada Así que Ahí lo lleváis Esto ha sido Una triunfada En toda regla ¿Vale? Es verdad que no son juegos Así muy antiguos Es verdad que es Más que nada Merchandising O cosas De videojuegos Pero No le podéis negar Que como poco No es curioso O sea Es algo que De normal No se suele ver ¿Vale? Así que Bueno Hasta aquí Este video de compra Es un poco Express O lo he intentado Al menos Espero que os haya gustado Espero que Os reventáis el botón de like Si os ha gustado Si no Por reventar el otro De al lado Que no pasa nada El de suscribiros Jejeje Nada Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Los que os gustan También estáis siguiendo Los videos De abriendo Sobres De Magic O de Pokémon Que sepáis Que dentro de poco Ya tendréis La apertura siguiente Que he hecho De Magic Subida Y la de Pokémon También la tengo grabada Y en cuanto termine Ahora mismo Voy a poner a grabar La siguiente apertura Que vendrá después Porque tengo un mono De abrir sobre Que no es ni medio normal Y como tengo ahí Material sellado Pues abriré algo De Pokémon Y lo grabaré Y abriré algo de Magic Y lo grabaré Para los siguientes videos Así que nada Hasta aquí hemos llegado En el video de hoy Nos veremos en el siguiente Y espero que os haya gustado Una vez más Un saludo gente Chao